Música Especialista en derecho y temas de búsqueda de desaparecidos, Jorge Verástigue González asistió a Jalapa para participar en el panel en materia de desaparición forzada y desapariciones cometidas por particulares. Ahí reconoció la voluntad política de la actual administración de Veracruz al procesar a altos exfuncionarios como el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado además de ser un referente vanguardista en términos de jurisdicción en un estado en donde las desapariciones forzadas eran una política de sección esto según declaraciones del actual fiscal especial en atención de denuncias para personas desaparecidas. Digamos que en materia penal sin duda Veracruz hoy sí está siendo punta de lanza porque está llevando procesos importantes en materia penal está procesando servidores o ex servidores públicos de alto nivel estamos hablando del segundo, del ex gobernador y esperaríamos que en un momento la fiscalía especializada tenga elementos suficientes para procesar al ex gobernador por estos delitos y digamos que en esta materia, en materia penal sin duda está llevando la pauta pero hay otras disposiciones reglamentarias que se tienen que regular en materia de búsqueda principalmente. Sin embargo, recordó que la Fiscalía General del Estado está obligada a vincular al proceso al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y al ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras advirtió que cualquier pacto político fuera de la legalidad puede considerarse una obstrucción a la ley ya que explicó que la ley es clara y los delitos por desaparición forzada son considerados de lesa humanidad. Hay nuevos delitos que justamente son como un mecanismo para combatir la impunidad y para en caso de que los servidores públicos obstaculicen la búsqueda y la investigación se les pueda afincar responsabilidad por eso, cosa que no existía antes y ahora ya está como delito por esta ley. Reiteró su reconocimiento a la voluntad política del Estado para analizar de manera abierta, plural e incluyente estos temas ya que aseguró que la participación de los familiares de las víctimas de estos delitos es importante. Leticia Silva, RTV Más Noticias.